Que la nota le suba, que mueva su cintura Hey que onda mi gente, como están todos? Espero que todo este bien, acá como lo prometi subiendo un video semanal Pero no se acostumbren, porque cuando me pinte rascarme los huevos lo voy a hacer Pero necesito hacer guita para salir de joda los fin de semana Con todo lo que chupaste da, después si ganan, vas a ir chupando? Que no? Que pregunta chavo, estoy hecho ya Uh, estoy hecho, me dieron el bolsito en la puerta de las casas ya Y agarrar la pala la verdad que ni ganas jeje A que te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso Hoy les presento nuevamente, una lista de 10 juegos para sus calculadoras, que tienen ahí usando Y en este verano se les va a quemar de tanto calor En este video les voy a mostrar juegos que requieren de bajos requisitos Aunque unos van a pedir más recursos que otros, esto bien claro está Pero esto no significa que sean de altos recursos, sino de que en vez de necesitar una tostadora Van a necesitar una tostadora pero racer Bueno es y no es, usted me entiende Todos tienen una buena optimización y andan hasta en las computadoras más de cacas Te invito a comentar que juego quieres que te traiga No importa si es de bajos, medios o altos recursos Comentalo abajo y yo te voy a mandar un saludo Y bueno, parando un poco con el spam Vamos a iniciar este increíble top Arrancamos bien fuerte con un juegazo, llamado Payday 2 Este es un juego de disparos en primera persona Y sigue perfectamente el concepto de los Payday Es decir un juego de choreos, atracos, robos o como quieras llamarlo Donde podes elegir si realizarlos en una partida multijugador o con compañeros Los cuales son manejados mediante la inteligencia artificial Es decir son bots de la computadora Existen muchos tipos de robos en el juego Entre los que están chorear bancos, ser corrupto y chorear piezas de museo Ciertas misiones premian dando experiencia o dinero extra a los jugadores que las hacen de forma sigilosa Pero de igual manera te podes cagar a tiros y llevarte alta moneda Hay 7 tipos de dificultades Y obviamente, mientras más difícil, más dinero y experiencia te van a dar Durante que avanza el juego, vamos desbloqueando fierros que podemos comprar con la guita ganada en los robos Estas armas van desde pistolas hasta ametralladoras ligeras que podes modificar como se te canten las nalgas Adictivo como focos, la están cagando un poco con tanto DLC Pero la vida de este juego se estiró mucho Y eso es bueno si juntas un par de amigos o simplemente con desconocidos Recomiendo aprender de los que saben y hacer carrera criminal, divertido y de varias formas Buena infiltración, buena acción y robar dinero, es gratificante El juego está bien planteado, la idea es bien sencilla robar todo lo que puedas Y conseguir escapar de la policía El juego se presenta como misiones que tú eliges que misiones hacer Bien sea solo o en cooperativo, no solo es robar así sin más Te sirve ese dinero para comprar armas, accesorios, etc La verdad un juegazo clásico 100% recomendado guacho Este juego pertenece al género de terror Y trata de que sos un pibe que se muda a una casa Que queda al lado, de la de un viejo misterioso El viejo con cara de pajín, se comporta de manera rara Y nos muestra como si estuviera guardando algo en el sótano En este juego tenemos que entrar a la casa del tipo Intentando de que no nos vea y tenemos que arreglarnos las compistas que hay en la casa Para poder entrar al sótano y descubrir el secreto Si el viejo pistola te ve, te empieza a acosar hasta que te agarre Y te saca patitas para fuera de su casa El juego está bueno para jugar unas horitas Y vas a sentir mucha adrenalina cuando el viejo choto te está siguiendo Muy recomendable Puesto 3, Bigfoot Este juego es uno de supervivencia en primera persona Donde tenés que tratar de cagar a tiros al famoso Bigfoot O para los que dejaron la secundaria a mitad de camino y no saben inglés Pie grande Para hacer esta tenés que entrar en el parque nacional Para investigar que desaparecieran un par de pibes en una excursión El gran animal se las va a rebuscar para hacerle difícil de matar Porque tiene poderes mágicos reflaseros El juego está hecho para jugarse de forma cooperativa por un equipo de 3, boss y 2 más Obviamente, hay muchos juegos de pie grande pero para PC humildes como las nuestras Y este juego está más que bien Puesto 4, The Forest Este es un juego tanto del género de supervivencia como del género de terror También es de mundo abierto Este juego pasa en un bosque Tenemos que hacer misiones El objetivo del juego es sobrevivir al bosque Y rescatar al que parece ser nuestro pibe Que está desaparecido La historia del juego nos cuenta que estamos ahí atrapados Porque un avión en el que estaban viajando se cayó por ahí en el bosque Que está lleno de loquitos deformes Caníbales y hasta drogones En las misiones Nos vamos metiendo en lo más recóndito del bosque Con el fin de salvar al pibito que está en la loma del orto Buen juego En los que se ven muy bien usados el género supervivencia Con terror y que también tiene una excelente historia La verdad que muy piola Este es un juego indie de mundo abierto Para los que no saben los jueguitos indies Son juegos que fueron desarrollados por grupos de personas chicos Así como fue a monas en su momento Este nos cuenta la historia de una pibita ranchera Que se va a una tierra muy, muy, muy lejana En la que se dedica a laburar con unos aliens con forma de moco Que se los llama slimes Estos los tienes que buscar por el mapa Y que vas a tener que mantener en tu granja de slime Los bichos estos generan plorts Que lo puedes cambiar por guita Aunque la verdad necesitas estar mucho tiempo para ganar algo Básicamente es un juego de farmeo bastante adictivo Está buena la temática Y lo recomiendo para la gente que le gustan los juegos de farm Le doy un 8 de 10 Puesto 6 Subnautica Este juego es de supervivencia y aventura de mundo abierto Que pasa toda su jugabilidad bajo del agua Bajo la vista en primera persona Depende controlas al único superviviente de una nave espacial llena De aliens Que chocó y se llama Aurora Esto pasa en un planeta oceánico O sea que es todo agua Durante el juego Tenemos al ir a buscar cosas para mejorar e investigar Pero hay alrededor de la nave criaturas regids Que dentro de ellos hay tejido humano Y el juego te aconseja seguir con la investigación En diferentes naves y partes del mar En resumen El objetivo del juego es continuar con la investigación Mientras pasa la historia Recolectando y buscando objetos Lo mejor del juego es el modo supervivencia Que hasta te tienes que mantener hidratado Nutrido y conseguir oxígeno Según si es de día o de noche afecta al juego Tipo Minecraft Después tienes el modo libre El extremo y el creativo Básicamente en los modos de dificultad Se copiaron de Minecraft Está bueno para hacerse un par de mundos Te gusta el Minecraft y quieres cambiar un toque Youtuber's Life Este es un juego de simulación Como los típicos Simulator Pero con otro nombre Este trata de vivir la vida de un boludito Que hace videos como yo Y administrar su vida social A medida de que el guachín va creciendo en las redes Y que el juego va pasando Tenemos que administrar el laburo del chabón Y a sus empleados También a medida que su fama crece Podemos cerrar contratos publicitarios Y ganar guita para mejorar la PC Y comprarte alta casa También podemos mejorar las habilidades del chabón Si sos fan de los juegos de simulador Este es de los más entretenidos e intuitivos La verdad que no sé qué significa intuitivo Pero queda bien Recomendadísimo Raft Este juegazo cumple con todos los estereotipos Que un juego de supervivencia debe tener Pero Encima de una balsa de madera En el océano donde esto pasa Está remugriento Y tenés que agarrar la chatarra Para mejorar tu balsa y sobrevivir Con más comodidades y facilidades En el juego tenemos varias herramientas Entre las principales se encuentra una caña Con la que vamos a pescar la basura del mar Y obviamente nos tenemos que alimentar e hidratar Lo más copado del juego Es cuando aparecen tiburones que son re-gits Y te cagas a trompadas con estos Cada vez son tiburones más grandes Yo creo que dentro de los juegos de supervivencia y aventura Es de los más completos y adictivos Yo lo jugué por unas horas Pero me metí a YouTube Y es increíble lo grande que son sus balsas Puesto 9 Perfect Heist Este juego es uno basado en muchas rondas Donde hay dos equipos Ladrones y policías Como el juego que jugábamos de chicos O bueno al menos yo En este tenemos que chorear el banco O hacer de gorra La verdad para mí está más piola ser chorro El robo básicamente Es meterse en el banco Y tratar de salir con toda la guita Con un helicóptero Por parte de la cana Tienen que intentar que no roben el banco Hay muchos mapas refacheros Podés elegir las máscaras si sos chorro Y podés usar diferentes tipos de fierro De mis partes favoritas del juego Es cuando matas a un personaje Y usas su ropa para hacerte pasar por uno Los canas tienen habilidades como identificadores Visión térmica Y una banda de cosas más re bien logradas Por parte del juego Y es un juegazo para jugar con amigos Y cagarse de risa un rato Life is Strange 1 La historia pasa en Arcadia Bay Un juego ficticio de Oregon en Estados Unidos Este se trata de la historia de una piba Que estudia para ser fotógrafa Llamada Max Esta mina descubre el poder de viajar en el tiempo Esta produce el efecto mariposa Que no me voy a matar en explicar Goglíenlo si quieren dejar de ser unos ignorantes Esta viaja Para cambiar el presente viajando al pasado De los juegos de la lista Es el más complejo Pero una vez que le agarras la mano Es muy bueno Y bueno mi gente Espero que les haya gustado Si fue así No sean malos y suscribanse Sigamos creciendo este canal Para así traerles más contenido Y de mejor calidad No olviden tampoco activar la campanita Al terminar de suscribirte Para así no perderte ningún video Espero que en verdad te guste este top Y nos estaremos viendo en la próxima Si Dios quiere Un beso en la rosca